...que se queden con nosotros para ver todo lo que Star Pen puede hacer y para que conozca alguno de los casos en los que esta maravillosa cámara ha revelado hechos que de otra manera jamás hubieran sido comprobados. Adelante. ¿Te imaginas tener en tus manos una pluma con una cámara ultra pequeña y ultra discreta que te permita realizar grabaciones sin que nadie lo note? ¿Poder capturar en video acosos, maltratos, delitos y hasta infidelidades? Ahora puedes hacerlo con Star Pen, lo último en sistemas de seguridad y espionaje. Star Pen es un bolígrafo inteligente que con un solo clic puede grabar video y tomar fotografía sin que nadie lo note. Star Pen es una auténtica pluma espía. Star Pen es pequeña, ligera y muy discreta. Además funciona también como grabadora de voz y memoria USB. Quédate y averigua cómo obtener lo último de la tecnología de espionaje con Star Pen, la estrella más brillante de los sistemas de seguridad portátiles. Star Pen fue de gran ayuda para mí porque así pude grabar el acoso que sufría por parte de mi jefe y pude denunciarlo. Cada semana era lo mismo. Él llegaba molestándome y diciendo cosas como que no iba a recibir mi bono ni mi aumento de sueldo si no recibía favores sexuales de mi parte. Me dijo que si decía algo él se encargaría de correrme de la empresa y de que no volviera a trabajar en ningún otro lugar. Una amiga me recomendó grabarlo con la pluma espía Star Pen para poder denunciarlo públicamente. Tenía miedo de hacerlo, pero me armé de valor y lo grabé. Es increíble. Estuve con él frente a frente y nunca supo que lo estaba grabando. Jamás sospechó nada. Después mandé el video al área de recursos humanos de la empresa y se encargaron de correr. Estoy tranquila porque el acoso que sufría ya es cosa del pasado. Ahora me siento tranquila gracias a Star Pen. Durante una época noté que mi hijo llegaba con moretones de la escuela. Él no me decía nada, aunque era obvio que algo estaba pasando. En el principio pues yo pensé que era porque he jugado fútbol y eso te puede importar que hacen los jóvenes. Hasta que un día pues me dijo que sus compañeros le hacían bullying y que le pegaban. Pues que entonces intenté hablar con la directora de la escuela, pero ella no me creía lo que yo le estaba diciendo y defendía a los otros alumnos. Yo me iba a quedar con los brazos cruzados viendo cómo estaban abusando de esta manera de mi hijo. Fue entonces que vi el programa de Laura. Y en ese programa pues estaba la famosa Plume Spires Sartén y decidí comprarla. Me la di a mi hijo para que de esta manera pues él tuviera a grabarlo todo. Porque es tan fácil de usar que con solo apretar el botón yo pudo grabarlo todo. Gracias al video de Sartén pudimos demostrar quiénes le pegaban a mi hijo. Y todo gracias a Sartén. Viendo el video la directora de la escuela pues nos creyó y terminó corriendo a los culpables. Gracias Sartén. Con un solo clic tú podrás revelar la verdad. Toda la verdad. Con Sartén la razón está de tu lado. No te quedes sin la tuya. Llama ahora y obtendrás tu propio Sartén por un bajísimo precio especial. Tan bajo que no podrás creer. Y como una oferta exclusiva de este programa no recibirás una, sino dos Sartén por el precio de una. Tal como lo oyes. Dos Sartén por el precio de una. Esta es una promoción muy limitada por lo que solo podemos ofrecer un kit por persona. No dejes pasar más tiempo. Llama ahora y ordena tu propio Sartén al dos por uno. Y como un bonus especial, al ordenar con cualquier tarjeta tienes un descuento extra. Aprovecha lo mejor del mundo del espionaje en tu vida diaria con tu propio Sartén. Llama y ordena ya. Imagínense lo que les hubiera pasado a estas pobres personas si no hubieran tenido su Sartén. Por eso me encanta este aparatito. Yo lo amo porque realmente puede protegernos de esas personas que nos quieren apuñalar por la espalda sin que nos demos cuenta. Y que hacen todo lo posible por esconder sus actos. Pero con el mismo Sartén y el Sartén estos abusos se acaban definitivamente. Y como nunca nadie se entera de que los grabas, siempre estarán seguros y protegidos. Gracias a la tecnología, a esta maravillosa tecnología, hemos logrado resolver muchísimos casos que ustedes han visto conmigo desde las épocas de Laura en América hasta ahora. Y para que sepan más sobre Sartén, miren lo que este experto en seguridad nos quiere decir. ¡Adelante! Sartén es lo último en tecnología de espionaje y seguridad. Es discreta, confiable y precisa. Con un solo clic puede grabar audio y video hasta una hora continua. Además, Sartén puede usarse como grabadora de voz, como cámara y también como memoria USB. Sartén cuenta con una memoria expandible ya que funciona con una tarjeta microSD. Por lo que tener más espacio para grabar nunca será un problema. Su diseño está inspirado en el que usan organizaciones de espionaje, en operaciones encubiertas. Hoy esta avanzada tecnología está al alcance de todos. Sartén tiene una cámara que brinda una imagen clara, nítida y con audio. Sartén es pequeña, ultra discreta y nadie imaginará jamás que está siendo grabada por una pluma espía. Por su tecnología, por su precio, por su tamaño, capacidad y discreción, Sartén es una excelente opción para todos. Si quieren una asesoría en seguridad, yo les recomiendo ampliamente Sartén. Estas imágenes inspiradas en casos reales fueron grabadas con la pluma espía Sartén. Esta grabación recrea el momento exacto del robo a una tienda. Mientras es asaltada, la cajera logra grabar al sujeto con Sartén y este ni siquiera sospecha que está siendo captado en video. Gracias a una grabación como esta, las autoridades pueden identificar al sujeto. Saca al espía que llevas dentro y adquiere hoy mismo tu pluma espía Sartén. ¿Estás cansado de que la gente no crea lo que dices? ¿Sospechas de una infidelidad, un robo o el maltrato hacia tus hijos? ¿Pero cómo comprobarlo? ¿Cómo enfrentarlo? ¿Cómo perder el miedo? La tecnología está de tu lado. Presentamos Sartén, la estrella del espionaje portátil. Toma fotos o graba en video. Todo lo que quieras, cuando quieras y lo mejor de todo, nadie se da cuenta. Porque Sartén parece solo una pluma. No te sientas impotente y con miedo. Revela este caso de infidelidad o corrupción. Conviértete en un verdadero espía con Sartén. Con su batería graba hasta una hora continua de video en memoria SD. No lo olvides, nadie lo nota. Porque los demás pensarán que solo es una pluma. Es el momento de que tengas tu propia Sartén. Con un solo clic tú podrás revelar la verdad. Toda la verdad. Con Sartén, la razón está de tu lado. No te quedes sin la tuya. Llama ahora y obtendrás tu propia Sartén por un bajísimo precio especial. Tan bajo que no podrás creer. Y como una oferta exclusiva de este programa, no recibirás una. Sino dos Sartén por el precio de una. Tal como lo oyes. Dos Sartén por el precio de una. Esta es una promoción muy limitada. Por lo que solo podemos ofrecer un kit por persona. No dejes pasar más tiempo. Llama ahora y ordena tu propia Sartén al 2x1. Y como un bonus especial, al ordenar con cualquier tarjeta tienes un descuento extra. Aprovecha lo mejor del mundo del estionaje en tu vida diaria con tu propia Sartén. Llama y ordena ya. Vamos ahora con el dramático testimonio de una mujer que sufrió de una manera terrible. Pero gracias a Sartén pudo mostrar la violencia de que era víctima en manos del desgraciado maldito de su marido. Bienvenida Silvia. Quiero que nos cuentes qué fue lo que viviste. Gracias señorita Laura. Buenas tardes. Pues lo que viví fue realmente terrible. Al borde de quererme volver loca de miedo, desesperada. Sin saber qué hacer. ¿Pero por qué? ¿Qué fue lo que te hizo ese desgraciado? Todo se fue dando en aumento. Primero era un grito, poco a poco el empujón, hasta que llegó al golpe. O sea, llegó a los extremos. Yo la verdad que lamento mucho lo que está pasando. Y lo peor es que, como tú, hay miles de mujeres que reciben agresiones parecidas. Pero vamos a oír su versión. ¡Qué pasa el desgraciado! ¡A ver, ya qué pasa el desgraciado! ¡Siéntate acá! ¿Qué tienes que decir? ¡A ver, habla! ¡Siéntate! ¡Habla! ¡Habla! ¿Qué vas a decir? Nada, yo nunca he dicho nada Laura. ¡Ah, yo nunca he dicho nada! ¡Me has hecho mucho! ¡Mucho me has hecho toda tu vida! O sea, encima eres mentiroso. ¡Escima eres un cínico! ¡No, Laura! Yo nunca le he dicho nada. ¡Claro que me has dicho! ¡Me desgraciaste la vida! Y obvio que se la desgraciaste. Y ahora vamos a ver el video. ¡Adelante con las imágenes! ¡Mucho me ha dicho nada! ¿Cómo estás, mi amor? ¿Cómo te fue? ¿Cómo te fue? Nada más quiero saber cómo te fue. ¡No me pregunte! ¿Qué tal estuvo tu vida? ¿Qué te importa? ¡Ya estoy apto! ¡Todo lo hacías en lo mismo! ¿Cómo te fue? ¡Nada más! ¡Quiero tener una platica contigo! ¡Qué platica! ¡Levanta! ¡Me toca! ¿Qué tienes que decir ahora? A ver, acabas de ver esas imágenes. ¿Qué me vas a decir? ¡Habla! ¡Perdón! Nunca pensé que me estuviera mal. ¡Oh, o sea, que era cínico! ¿Ah? Si no fuera porque existen cámaras como el Sartén, se iría negándolo. ¿Qué quieres hacer con él? ¡Que se largue! ¡Que me deje en paz! ¡Déjame en paz! Que toda la gente me llamó mentirosa por no creerme lo que me hacías. ¡Es que nadie te creía! ¡Nadie te creía! ¡Muy bien! ¡Que sepas! ¡Que sepas! ¡Que hay gente como tú! Y más vale que la dejes en paz, porque a todas esas personas que no se creyeron y ahora saben la verdad, porque hay muchos que viven en esa situación y no pueden demostrarlo. Ahora saben que Sartén es una excelente opción para revelar esos abusos y esas verdades. Situaciones que de otra manera serían imposibles de probar. ¡Fíjese largo el desgraciado! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Estás cansado de que la gente no crea lo que dices? ¿Sospechas de una infidelidad, un robo o el maltrato hacia tus hijos? ¿Pero cómo comprobarlo? ¿Cómo enfrentarlo? ¿Cómo perder el miedo? La tecnología está de tu lado. Presentamos Sartén, la estrella del espionaje portátil. Toma fotos o graba en video. Todo lo que quieras, cuando quieras. Y lo mejor de todo, nadie se da cuenta, porque Sartén parece solo una pluma. No te sientas impotente y con miedo. Revela ese caso de infidelidad o corrupción. Conviértete en un verdadero espía con Sartén. Con su batería graba hasta una hora continua de video en memoria SD. No lo olvides, nadie lo nota, porque los demás pensarán que solo es una pluma. Es el momento de que tengas tu propia Sartén. Con un solo clip tú podrás revelar la verdad, toda la verdad. Con Sartén, la razón está de tu lado. No te quedes sin la tuya. Llama ahora y obtendrás tu propia Sartén por un bajísimo precio especial. Tan bajo que no podrás creer. Y como una oferta exclusiva de este programa, no recibirás una, sino dos Sartén por el precio de una. Tal como lo oyes, dos Sartén por el precio de una. Esta es una promoción muy limitada, por lo que solo podemos ofrecer un kit por persona. No dejes pasar más tiempo. Llama ahora y ordena tu propia Sartén al 2x1. Y como un bonus especial, al ordenar con cualquier tarjeta tienes un descuento extra. Aprovecha lo mejor del mundo del estionaje en tu vida diaria con tu propia Sartén. Llama y ordena ya. ¿Cuántos de ustedes han estado en situaciones difíciles que les gustaría poder demostrar? A ver, ¿qué harían si pudieran buscar una cámara tan pequeña que nadie sabría que las están grabando? Revelar esas injusticias con una auténtica cámara. Hoy es posible, gracias a ti, a Sartén, la estrella más brillante de los sistemas de seguridad portátiles. Gracias a la avanzada tecnología de Sartén, podrán grabar todos esos momentos que de otra manera sería imposible documentar. Yo he sido testigo personalmente de cómo se ha usado Sartén para resolver casos difíciles, para que paguen los culpables, los desgraciados, por sus actos. Pero para que se convenzan de la utilidad de Sartén, los invito a que sigan viendo cómo pueden usar esta increíble Pluma. Adelante, Pluma, y a la mejor. Soy detective privado desde hace muchos años. En este tiempo he visto todo tipo de cosas, pero algo que me llamó mucho la atención fue un agente de seguros que se dedicaba a estafar a las personas. Él les cobraba más y más a los clientes prometiéndole cosas que jamás cumplían. Este hombre estafaba a maestros, doctores y hasta gente de bajos recursos que de buena fe confiaban en él para asegurar a sus familiares. Yo quería grabarlo para denunciarlo, así que compré Sartén, que es una pluma espía con cámara integrada. Me hice pasar por un cliente interesado y lo grabé todo. Jamás se imaginó que estaría siendo grabado y que después sería tan fácil comprobar lo que hacía. Gracias a Sartén quedó grabado todo y lo denuncié para que le quitaran su cédula de agente y ya nunca estafará a más personas. Después de que mis papás se separaran, mi madre se casó con otro hombre. Un día cuando mi mamá estaba trabajando, mi padrastro me empezó a tocar. Fue horrible, me sentí muy mal, tenía mucho miedo y coraje. Y como me amenazó con golpearme y negar todo, si decía algo, no sabía qué hacer. Varias veces pasó lo mismo, hasta que decidí contarle a mi mamá, pero ella no me creyó. Me hizo que lo inventaba todo para llamar su atención y que solo decía porque quería que regresara con mi papá. Fue entonces que decidí grabarlo y demostrarle que estaba equivocada. Lo grabé con mi Sartén y nunca se imaginó que lo estaba grabando. En el video aparece mi padrazo, tocándome y amenazándome si volvía a decir algo. En cuanto lo grabé, salí corriendo de la casa y esperé a que llegara mi mamá. Le mostré el video y no podía creerlo, pero al verla ante sus ojos, tuvo que aceptar la realidad. Con Sartén logré tener la prueba del abuso y mi mamá se separó de él.